En la vía Pajonán al kilómetro 4 se encuentra allá trabajando en la Academia de Fútbol de Barcelona Sporting Club dirigida por el reconocido jugador de fútbol y director técnico titulado Carlos García Charcopa que cuenta con muchos niños a partir de los 4 hasta los 20 años de edad en diferentes horarios donde los instructores encabezados por Carlos El Pelé García trabajan en el aspecto físico y técnico con todos los niños también oran al inicio y al final de las prácticas diarias dándoles valores espirituales y trabajando mucho en humildad y respeto pese al duro invierno se realizan las prácticas diarias que ha tenido muy buena aceptación en la ciudad de Machala conversamos con su director de la Academia de Fútbol Carlos El Pelé García es una realidad gracias a Dios estamos ya trabajando ya casi 10 días con el día de hoy estamos felices por la acogida que hemos tenido los chicos la gente barcelonista nos ha acogido tenemos casi 140 chicos es muy bueno para empezar el invierno un poquito nos ha retrasado los entrenamientos pero igual nos mantenemos ahí entrenando en lugares donde sean ideales para no dañar tanto la cancha pero bueno Dios es bueno y sabemos que su misericordia es buena estamos formando a los chicos en este tiempo dándoles un tipo de técnicas un poco un poquito de física pero poco pero más técnica y tiempo de adaptación en donde lógicamente ellos entiendan que el fútbol no es fácil los conocimientos básicos de saber de que el amor a Dios es fundamental y ahí vamos sumando nos vamos sumando porque realmente estamos felices de este complejo capaz de acoger a mucha gente más tenemos chicos de cuatro años de tres años y medio de cinco seis años hasta chicos que hay de 20 años así que en todas las categorías estamos debidamente bien organizados tenemos transportación que hemos conseguido ahora entonces tenemos un recorrido por toda la ciudad todo con el fin de que con el pasar del tiempo pues el fin de lo que es la academia barcelona algún día algún chico de acá pueda ser parte del equipo profesional de Barcelona Esporte Club los horarios son de, depende de la categoría de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6 categorías de 6, 8, 10, 12, 15 años, 17 y 20 años los costos son la inscripción vale 40 dólares, la mensualidad 35 y el uniforme lo vendemos en 30 dólares así que estamos felices como les digo y contentos de ser parte de este proyecto así que esperemos que la gente de Machala se siga sumando más al sueño de ser algún día jugador de Barcelona Alcide, Osvaldo Massa, Osvaldo Massa que fue un director muy reconocido, es mi persona y todos en sí, esperando que vengan más chicos para sumar más profesores realmente en el complejo de Pelé García acá en la vía Pajonal, kilómetro 4 más adelante estamos aquí y lógicamente ya verán los arcos, verán el complejo grande, extenso, el parqueadero y todo lo que comprende unas canchas, un complejo de fútbol profesional ¿Qué decirle de invitarlos? Los invitamos a toda la gente que le gusta el fútbol, no hace falta que sean barcelonistas hace falta que les guste el fútbol, aquí hay amigos míos que han traído a sus hijos y no son de Barcelona pero sin embargo con el fin de que su hijo se forme y aprenda, los han traído así que invitamos a toda la gente de Machala a que sea parte de la academia de fútbol aquí en el complejo mío y algún día que sus hijos cumplan su sueño de ser profesionales Un saludo a toda la gente de este prestigioso canal, al programa deportivo sé que la gente los sigue mucho, un gran saludo a Jefferson, a tu esposa y bueno, bendiciones a todos y que Dios los bendiga siempre Trabajo con balón desde los más chiquitos y en las diferentes categorías comenzando con los fundamentos básicos en el fútbol y cuenta con un buen profesional como es el profesor Alcides de Oliveira Dialogamos con él Me pidió para que lo ayude, para que venga a enseñar a los chicos acá y yo con mucho gusto estoy aquí, ¿no? ayudándolo hasta que venga automáticamente otros profesionales para que pueda la escuela seguir mejorando Bueno, la metodología es para los chiquitos siempre trabajo recreativo trabajo de pelotitas, no un trabajo muy exigente de fundamentos porque los chicos no están preparados para eso y bueno, ya los grandes sí, ya los hacemos hacer un poquito más de fundamentos técnicos para que ellos asimilen los trabajos y que puedan ir mejorando cada vez más porque la ilusión de ellos se está haciendo realidad entonces hay que ir formándolo poco a poco nosotros siempre lo que aprendemos siempre tenemos que enseñar, ¿no? y tratar de enseñar y hacer las cosas bien siempre en beneficio de los chicos, ¿no? ¿Con los niños o los más grandecitos en la enseñanza a usted le gustan los chicos? O sea, si me toca el grupo de los niños, igual, yo estoy preparado para trabajar tanto con niños de 5, 6, 7, 8 años como adultos de 20, 25, lo que sea, ¿no? entonces no hay ningún problema en eso y creo que estamos haciéndolo bien que bueno que Barcelona coloque una academia acá a través de Carlos Pelé García sí, bueno, la escuela de fútbol es de Pelé, ¿no? Barcelona le ha dado la potestad para poder poner el nombre de Barcelona pero la academia es de Pelé, ¿no? y bueno, está bien porque se necesita no solamente aquí en Machado sino que en todos los lugares para que los niños puedan tener su oportunidad no solamente la escuela de fútbol de Pelé García sino que otras escuelas también que promociona el fútbol en modo general y eso son cuestiones, gracias a Dios, Dios siempre da la oportunidad a aquellos que lo buscan y bueno, eso es cuestión de que nosotros siempre trabajemos y mejoremos cada vez más el fútbol ecuatoriano que gana Tomás H. Roy, Salseros en la Cancha TV ¡Suscríbete al canal!